Buenas tardes, con el permiso de la presidenta de la mesa directiva, Mónica Angélica Álvarez Némer, compañeras y compañeros, saludo a los medios de comunicación y a quienes nos siguen por las diferentes plataformas digitales. Honor a quien honor merece, una frase célebre que escribió un gran poeta y político, José Martí, que el día de hoy hago mía en este pleno, en reconocimiento a todas mis compañeras y compañeros educadoras y educadores, quienes en sus manos tienen los primeros años de desarrollo de nuestras niñas y niños mexiquenses. Esta etapa definida como la primera infancia y que abarca, según la UNESCO, desde el nacimiento hasta los ocho años de edad, periodo de tiempo en el que las investigaciones recientes demuestran que la capacidad de las niñas y niños para aprender es más intensa, pues en esta etapa el desarrollo neurológico se logra un gran desarrollo de las capacidades intelectuales, sociales, lingüísticas y emocionales. Por ello, la educación inicial y preescolar son fundamentales, porque se insertan en la etapa en la que los niños tienen una disposición natural para aprender y las interacciones, relaciones y conocimientos que promuevan las educadoras y educadores estimulan su desarrollo y crecimiento integral. Se ha encontrado que los alumnos que reciben educación inicial y preescolar tienen beneficios tanto en el ámbito educativo como en el ámbito social. Entre los primeros se encuentran mayor permanencia en la escuela y mayor aprovechamiento escolar, así como menor reprobación y menor deserción. En lo social, tiene un efecto de reducción de desigualdades e inequidad social. Particularmente, se reconoce que los niños que provienen de contextos económicos desfavorables son quienes más necesitan de estos niveles educativos y más se benefician de ellos. Existe un estudio que explota los efectos de corto y largo plazo de un programa de educación preescolar brindado a niños que viven en situación de pobreza, en el cual se concluye que en esta educación contribuye al desarrollo social, intelectual y de éxito escolar para los participantes, e igualmente a su mejor inserción en las actividades económicas durante su vida adulta y a una menor propensión a cometer conductas antisociales. Estas son algunas razones por lo que desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se impulsó la obligatoriedad de preescolar, logro que se obtuvo cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre del 2002, la modificación del artículo tercero constitucional que expresaba la educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria. Y con la Reforma Educativa del 2019, concretó el que quedará plasmado en el mismo artículo que la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Logros que hoy nos permiten tener a nivel nacional una cobertura de preescolar en un 69%. A 228 mil 86 educadoras y educadores atendiendo a 73 mil escuelas, todas ellas y todos ellos despliegan una práctica docente encaminada a desarrollar y fortalecer capacidades de las niñas y los niños pequeños de manera integral. En el Estado de México, en educación preescolar, se atiende 294 mil 146 niñas y niños de 3 a 5 años de edad. En 4 mil 192 escuelas públicas e incorporadas, las cuales fueron atendidas por 15 mil 114 educadoras y educadores en los 125 municipios. La información y las cifras que he mencionado nos lleva a reflexionar, en primer lugar, todo lo que falta por avanzar en torno a la cobertura de la educación inicial y preescolar, porque es un imperativo que ésta se logre a un 100%. Y en particular, sobre la importancia que tienen las educadoras y los educadores, no sólo en la vida personal y educativa de los infantes, sino también en la social y en el desarrollo de los países. Por ello, cada 21 de abril le rendimos honor, día en que también se conmemora el nacimiento de Federico Frobel, pedagogo alemal, creador de la educación preescolar y del concepto de jardín de infancia. En México, las educadoras y educadores son fundamentalmente el desarrollo de nuestras niñas y niños, pues gracias a sus conocimientos, vocación y compromiso, estimulan el desarrollo intelectual, afectivo, físico y emocional de los niños. Sin embargo, todavía muchas personas ven a la educación y al educador como una persona cuidadora y no como formadora de desarrollo infantil. Por ello, es importante fomentar el respeto al trabajo que se lleva a cabo en las instituciones educativas de educación inicial y preescolar. Las educadoras son profesionales de la educación, prepara y prevé ambientes de aprendizaje para que los pequeños tengan experiencias significativas que les permitan construir conocimientos útiles para su vida. Considerando que las niñas y los niños son seres integrales y que en sus primeros años de vida se logra el desarrollo óptimo, ya que los infantes aprenden más en esta etapa que durante toda su vida, lo que representa un gran reto y una gran responsabilidad para las educadoras y educadores porque su objetivo es formar y educar para la vida. En este contexto, a pesar de todo el trabajo que realizan, no exigen honores, reconocimientos o méritos, simplemente el respeto, apoyo, cooperación y un trabajo colaborativo no sólo de los padres de familia, sino de la sociedad, así como de los diferentes órdenes de gobierno de los que requieren todo el apoyo para que no se minimice su labor y para que las niñas y los niños estén en las mejores circunstancias para poder aprender y desarrollarse en las escuelas. Por eso, reconociendo que la labor de las miles de educadoras y educadores que hay en el Estado de México y en todo el país no debería ser sólo el 21 de abril, este día, como comenté al principio, en donde mencioné la frase, honor a quien honor merece, para agradecer todo lo que entregan cada mañana en las aulas, en los preescolares, porque formando y educando a nuestros niños y niñas del futuro, están configurando a los ciudadanos del mañana y están construyendo el Estado de México que soñamos y que necesitamos. Muchas felicidades a mis compañeras y compañeros educadoras y educadores. Es cuanto, presidenta.